¿Qué tal amigos de Erizo México? El día de hoy les vamos a hacer el unboxing del combo Erizo todo incluido. Así que acompáñanos a ver esto. Antes que nada, es muy importante que conozcas la NOM 051 Zotecnista de Semarnat. Esta norma nos indica cómo es que tiene que ser la movilización humanitaria de mascotas y animales exóticos dentro del territorio nacional. Esta norma nos solicita varios componentes que son muy importantes y son claves para que tu ericito pueda llegar de forma segura hasta tu ciudad. Esta norma nos indica varios aspectos que son muy importantes. El primero es que tu mascota, es decir tu erizo, vaya a una transportadora rígida que sea oscura, recuerda que son animales nocturnos, y que tengan orificios de respiración en la parte superior. Además, tiene que ir con una caja o un embalaje previamente etiquetado y que sea correctamente. La caja dice que no se puede girar. De esta forma indicas la posición en la cual tiene que ser transportada la caja y no vaya a ladearse tu ericito. Además, tiene que indicarse que es un animal vivo. Para esto se tienen que utilizar paqueterías que cuenten con autorización a nivel nacional para poder hacer el traslado y que sea todo de forma segura para tu ejemplar. Además de ello, tienes que incluir dos nombres de personas que puedan recoger a tu ejemplar. Es muy importante porque en caso que la persona 1 no pueda, la persona 2 sí pueda realizarlo. Además, su teléfono para comunicarnos en caso de que haya algún retraso o que la persona no haya podido puntualmente hacer la recolección, la sucursal a donde va a llegar el erizo, el estado, el número de pedido y por qué paquetería va a ser enviado a tu ejemplar. Recuerda que no es cualquier paquetería, no es estafeta, no es ferets, DHL o paqueterías que manejan paquetes regulares que no son mascotas vivas. Son paqueterías que pueden garantizar en tiempo y en forma el traslado hasta tu ciudad. No piensas que es un traslado como si fuera un paquete no vivo. Este combo es muy importante porque te permite a ti seleccionar el erizo que más te guste sin importar el color. Puedes seleccionarlo ya que el precio puede variar si lo compras por separado. Así que también puedes tener en este combo todo lo que tu erizo necesita para vivir, desde su hábitat hasta los componentes recreativos. En nuestra tienda vas a poder encontrar diferentes combos donde van a tener los artículos que tu erizo necesita. El día de hoy te vamos a explicar de uno por uno lo que incluye este combo. La caja normalmente tiene cinta en la parte de los laterales. Para este fin demostrativo no la colocamos para hacer más rápido la explicación. Así que veamos. Lo primero que debes hacer si pediste este combo pues es sacar a tu bebé el cual viene en una transportadora. Esta transportadora dentro trae comida y sustrato para que tu erizo se encuentre en buen estado. También tiene ventilación como tú lo puedes ver. Así tu ericito no va a tener ningún problema para respirar. Y aquí se encuentra el pequeño bebé que no quiere salir. ¿Me ayudas? Es muy importante recordar que durante el viaje el ericito puede ir dormido y necesitará descansar. Entonces tienes que sacarlo con cuidado y colocarlo en su casa que va a venir aquí adentro. Y recuerda que debes enviarnos una foto en cuanto recibas a tu bebé. Queremos saber que llegó con bien. También aquí está la comida que se incluye para que en el camino si a él le da hambre pueda consumirla al igual que el sustrato para que se sienta cómodo. Así que aquí está el bebé. Vamos a colocarlo en un lateral para armar su casita. Muy bien. Y ahora veamos. Esto es lo que contiene el combo. Vamos a empezar con... ¿Con qué primero, Alex? Quiero ir con los productos de salud. Vale. Aquí tenemos el Alben Max. Este, ¿cómo lo vamos a aplicar, Alex? Se utiliza un miligramo por cada kilogramo de peso y es un desparasitante de amplio efecto. Es muy recomendado y tienes que pesar previamente a tu ericito para que puedas hacer una dosis exacta o llevarlo a tu veterinario. Es decir, es una regla de tres muy sencilla, pero si se te dificultan los números, pues mejor ven con un veterinario. Recuerda que tu ericito ya va desparasitado cuando nosotros lo enviamos. Sin embargo, la dosis que nosotros le damos es muy pequeña porque ellos aún son bebés y pesan muy poco. Así que muy probablemente en unos seis o hasta en cuatro meses necesite otra desparasitada para que se encuentre en buen estado. ¿Qué más tenemos? Lo siguiente es un desparasitante de forma externa que se llama Spray Forte. Este es para mascotas pequeñas como perros, gatos y otros mamíferos pequeños. Recuerda que el erizo es un mamífero y se coloca de forma preventiva una vez cada seis meses en la parte superior. Esto es para que la concentración sea pequeña y no vaya a afectar a tu ericito. En esta concentración no es tóxico, pero al igual todo en exceso es malo y únicamente si tu erizo ya presenta ácaro se puede hacer una vez cada tres días en la parte afectada. Recuerda que también nosotros le damos un baño previo contra ácaro que también es muy leve por su edad, así que puedes tener por seguro que el ericito viaja en óptimas condiciones. Después seguimos con el shampoo. Este shampoo lo vas a utilizar hasta los seis meses. Recuerda que el primero baño de los bebés es hasta los seis meses. Es muy importante que lo hagas así porque ellos tienen una piel muy reseca que si tú los bañas muy seguido se puede dañar o hasta escamar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Has escuchado seguramente que son muy buenos los baños de avena. Esta concentración también la incluimos dentro del shampoo para que ya esté todo incluido. Recuerda que tu ericito siempre incluye una bolsa de alimento mezcla que te va a garantizar un mes de alimentación. Este alimento hacemos una mezcla de diferentes comidas para gato, lo mezclamos perfectamente y lo incluimos. Esto lo hacemos con la finalidad de que si en tu ciudad no encuentras alimento especializado para erizo, sea muy fácil que tu mascotita se pueda adaptar a diferentes marcas y no se case con un solo sabor, que tu erizo está acostumbrado a diversidad en sabores. Muy bien. La siguiente parte es que tiene alimento Masuri. Este alimento recuerda que nuestra página web tiene que nosotros lo vendemos a granel, así que vendrá en esta bolsa sellada. Debes de verificar que todos los productos vengan cerrados, ya que nosotros estamos garantizando que estos productos son de calidad y son nuevos. Así que este alimento es Masuri. Recuerda hacer el cambio de forma gradual para que tu ericito no sufra de diarrea. Poco alimento nuevo, es decir, poco alimento Masuri y más alimento mezcla. Poco a poco vas a hacer el cambio gradual para que tu erizo no tenga problemas de diarrea. También recuerda que los alimentos complementarios son a partir de los 6 meses. Y con ello nos vamos por el alimento complementario más favorito de los erizos. Los tenebrios. Los tenebrios. Lo que tienes que hacer es colocarlo en un recipiente un poco más grande, vaciarlos y una vez a la semana dejar rodajitas de verduras o frutas que tengas en tu refri que ya estén echando a perder, para que los tenebros puedan crecer, puedan comer y cuando tu ericito tenga 6 meses o 4 meses ya puedas empezar a darlos. Pero de momento los vas a dejar que puedan crecer. Vamos a continuar con un elemento muy importante y es el bebedero. Va a venir en dos componentes separados. Lo que vas a hacer es llenarlo con agua de garrafón o de filtro que esté purificada. Lo vas a cerrar de esta manera y vas a mover la rosca. Al terminar lo vas a voltear y lo vas a colocar en su hábitat. Recuerda que este bebedero aproximadamente dura una semana. Si tu erizo no se lo acaba, pues tienes que cambiar completamente el agua, lavarlo cuando hay un jabón, enjuagarlo muy bien y de nuevo colocarlo para que no vaya a haber agua estancada. Recuerda que son los bebederos que son especiales para ellos porque no puede haber bebederos que terminen en punta como los de hamster porque pueden lastimar a tu eribebe. Ya también tenemos videos sobre eso para que vayan a verlo. La siguiente parte es la letrina. Esta letrina viene de esta forma. Trae aquí sus conectores y su palita. También lleva sustrato. Este sustrato lo vamos a poner en la letrina para que ellos empiecen a identificar dónde es que deben hacer del baño. Si no sabes cómo hacer que tu erizo haga del baño la letrina, también ya tenemos un video para que lo vayan a ver. Y si no sabes cómo armar tu letrina, también tenemos un video de cómo armar tu letrina. Continuando con el tema del sustrato, ahora vienen 3 kilitos de sustrato. Este sustrato también es el mismo que viene con la letrina y puedes usarlo con una capa de 1 a 3 centímetros en toda la superficie del hábitat. Únicamente cambia la parte que esté sucia y una vez a la semana cambia todo el sustrato y limpia perfectamente su hábitat. Muy bien. La siguiente es un refugio tipo saquito. Tenemos en diferentes colores y este se va a enviar de acuerdo al sexo de tu bebé. Vamos a continuar con la transportadora premium. Recuerda que esta transportadora es ideada para un viaje largo donde tú puedas llevar a tu ericito contigo. Por ejemplo, vas a visitar un pueblo mágico después de esta pandemia y lo sellas perfectamente. Tiene una parte para que lo puedas cargar sin problemas y puedas llevar a tu ericito. También viene en dos colores, rosa y azul, dependiendo el género de tu ericito. La siguiente cosa es una libreta de nuestra línea de Yo amo a mi erizo. Así que si tú quieres adquirirla, también viene dentro de este colo. También te consentimos a ti como eripapá. De forma adicional, viene un juego de ropita para que puedas tomarles fotos super cute a tu eri bebé y sea una estrella famosa en Instagram. Es un gorrito y unas botitas. O Tik Tok. O Tik Tok también. Que sea famoso. La siguiente parte es la placa térmica. Recuerda que la placa es muy importante para que tu ericito mantenga su temperatura óptima. Esta también viene incluida en el combo. Si no sabes cómo usarla, tenemos un vídeo de cómo usar la placa térmica. De forma adicional, tenemos una tacita también de la línea Yo amo a mi erizo. Viene protegida para que no se vaya a romper y esta puedes utilizarla para todos tus desayunos y tus cenas. Obviamente, si amas a los erizos, te va a encantar. Por último, tenemos el hábitat. Este hábitat es un hábitat de dos pisos y viene separado en diferentes componentes. Tenemos ya también un vídeo de cómo puedes armar tu hábitat y lo puedes hacer de forma muy sencilla. Viene por una parte las rejillas, viene por otra parte los cinchos y tornillos y además los conectores. En otra parte vienen las dos plataformas que son de Coroplast para que puedas armar perfectamente tu hábitat. Todo viene completamente sellado. Es muy importante que si los artículos no vienen en condiciones óptimas, cuando lleguen a ti, lo notifiques inmediatamente a tu asesor para nosotros poder hacernos cargo de todo esto con la paquetería o si fue error de nosotros. Es muy importante que sepas que este es un combo que puede hacer muy feliz a tu ibebe ya que incluye todo lo que él necesita para que pueda vivir perfectamente. Si tú quieres hacer más grande tu hábitat, puedes hacerlo añadiendo tu hábitat jumbo a tu paquete. Únicamente tienes que pagar la diferencia de $510 pesos y recibirás un hábitat de dos pisos, multiplicado por dos. Es decir, un espacio de dos por dos rejillas que es muy grande para tu ibebe. Tenemos también un vídeo del hábitat jumbo. Vamos a estar haciendo este tipo de vídeos y de unboxing de todos los combos. Si te gustó este vídeo, recuerda dejarnos un like y todos los comentarios o preguntas que tengas. Queremos agradecer a todos nuestros fans destacados que comentan y comparten en sus redes sociales nuestros vídeos. Vamos a comenzar con Andy Lockish, José Luis Torres y Alex M.B. Para que vean que sí vemos sus comentarios y los tomamos mucho en cuenta. Así que ya lo sabes, si tienes alguna duda o quieres que hagamos algún vídeo sobre algo en específico, déjalo aquí en los comentarios. Mi nombre es Alex Serrano. Yo soy Yesenia Bandujano. Hasta el próximo ErizoTip.